Hola niñas, hoy estoy en la cocina y voy a hacer un tónico casero a base de arroz. Entonces necesitamos cualquier tipo de arroz y luego un bote para echarlo. Bien, pues en una bañera tipo esta vamos a poner el arroz, la cantidad que vosotras creáis conveniente para hacer el tónico. A ver, yo pongo un poquitín, mira, este resto que me queda aquí, ¿veis? Lo pongo en la bañera y le añado agua. Ahora lo mezclo bien porque lo que tengo que conseguir es pues como lavar el arroz. ¿Veis? Así, bueno, le voy dando vueltas, removiéndolo un poquito para que el arroz suelte ese polvo tan característico. Bien, esto pues es otra variante de la mascarilla que hacéis a esa Waze con el agua de arroz, ¿sabéis verdad? Con el... que luego se la pone en la cara con el papel de cocina. Pues básicamente esto es lo mismo, pero ahora con el agua en lugar de mascarilla yo me hago un tónico. Cojo el bote y ahora, a ver bien aquí con el embudo, con el mini embudo este, o bien así. Y entonces voy pasando el agua al tarro. ¿Veis? Así. Y ahora le pongo la tapa y de esta forma, ¿veis? Tengo un tónico listo para usar. Ahora en un algodón ponemos nuestro tónico y nos lo aplicamos. Bueno, nos lo aplicaríamos en la cara o simplemente después de desmaquillarte y antes de tu crema de noche, por ejemplo, te pasas tu tónico de arroz, ya veréis que suavita queda la piel. Vale, espero que os haya gustado y lo pongáis en práctica. Un besote, chao.